¡Qué lindo eres Nuevo León! De un caso que sucedió allá en décadas pasadas Macario tenía una novia que se llamaba Mariana Una linda florecita y la quería con el alma Los hombres la pretendían, las mujeres la envidiaban Macario tuvo un querer, antes con otra muchacha Y dicen nena bonita y brava, nativa de la petaca Por esas malas pasiones de gente que no perdona Quisieron que aquellos novios no llegaran a la boda Tenía fama de hechicera, la gente lo comentaba Y dicen que por las noches en cuervo se transformaba En un tirul de la casa de Mariana se ocultaba Mariana no lo creía porque estaba enamorada Lo cierto es que se enfermó de una cosa muy extraña Murió vestida de blanco cuando a Macario esperaba Le vino a cantar un cuervo cuando a Mariana velaba Y dicen los que la vieron, el cuervo se carcajeaba Después se emprendió su vuelo con rumbo hacia la petaca Tengan cuidado en las noches, no duden lo que no saben Dicen que los cuervos hablan, pero también hacen males Ya con esta me despido, no más quiero recordarle Esto pasó en un pueblito, muy cerquita de Linares Música Música Hermoso cariño, hermoso cariño Música Que Dios ha mandado, va a ser destinado, no más para mí Música Precioso regalo, precioso regalo Música Del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor Música Hermoso cariño, hermoso cariño Música Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz Música No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Música Hermoso cariño, que Dios ha mandado No más para mí Música 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 Hermoso cariño, hermoso cariño Música Música Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz Música Música No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Música Hermoso cariño, que Dios ha mandado No más para mí Música 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 Bonito amanece el día, que alegres cantan las aves Música En una copa de vino, sepulto yo mis pesares, voy a vivir el presente Música Porque mañana no sabes, Música Música Mañana será otro día, con su nuevo amanecer, Música Música Que vive esa ley divina, que vive esa ley divina, como es la ley del querer Regalo grande del hombre Música Música Por Dios que fuera mujer Música La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora Música Y el hombre aunque sea valiente, por alguna mujer llora Música Quisiera saber mi suerte, o conocer mi destino Música Mi porvenir es oscuro, quien lo sabe es el divino Yo soy feliz con lo mío Música Quiero otra copa de vino Música 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 Entre calles empedradas, atravesaron las leyes, no pudieron hacer nada Ya acaban varias muertes, todos eran del gobierno, unos negros y otros verdes De Monterrey Nuevo León, se llevaron esta fiera, el gobierno lo buscaba Por el cielo, mar y tierra, para llevarse a Barbarino No fue fácil como quiera Se les acabó el cuaderno, y sus crímenes aumentan Y al amigo Barbarino, le creció mucho la cuenta Y al juez que lo interrogó Ahorita no hay a la puerta Los hombres que son bragados, reconocen el error La factura le alteraron, y este señor la pagó Y a este grave problema No le hallan la solución Allá donde canta el cuervo, su rancho se ve muy triste Y a mi compa Barbarino, no se le ve ni de chiste Pero su cliente lo espera Tomando cerveza y whisky Habrá la cajuela jefe, la canta Juan Villarreal Su corrido preferido, Celeste Lóbaltasar Pero el que más lo emociona Arturo el de Culiacán ¡Gracias! 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 Soy Ab anterior Celeste Lóbulo austin y Z26 ir est P tu cariño es un día madrecita en mi vida Tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Tu cariño es mi bienmadrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Música Ya llegó la cal en piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo brindo Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de pelto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero esa no es cosa mía Música Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Música Ya se me apago el candil Señores Hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' darle gusto al barril Siete días de la semana Música Música Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Un corrido verdadero Música Música En la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Música Los dos amigos lo hicieron Un caballo Un caballo de batalla Música Música Cuando robaban los trenes El jovero relinchaba Música En su lomo En su lomo se cargaba Mucho valor en dinero Música Del que robaba Martín Y su amigo José el güero Música Los soldados al jovero Música Una tarde lo mataron Música Música Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Música Música Adiós pueblo de Durango Música Y también buena se vi Música Se quedó solo en lo oscuro Ya se va pa' matimir Música Música Ya con esta y me despido Es muy triste Es muy triste recordar Música Música El jovero ya murió Ya no lo irán mentar Música 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 Cariño que Dios me ha dado Música Para quererlo Música 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 Cariño que a mi me quiere Sin interés Música Música El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Sin merecerlo Música Mirándole sus ojitos Sabrán Música 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 En ella no existe pena Que no consuele Música 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 Para ella no existe pena Que no consuelve Música Música Mirándole su carita Yo miro a Dios Música Ay que dichoso soy Música Cuando le escucho hablar Música Cuanto amor le doy Música Este cantar Música Música Ay que dichoso soy Música Música Con ella estoy feliz Música Música Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Música 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 Ay que dichoso soy Música Cuando le escucho hablar Música 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 Este cantar, ay que bicheoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Por la barranca del río Se escuchaba al sotrofeo Venía llegando al ejido La carreta de Mateo Estar en su jacalito Era todo su deseo Despegó y le dio cebada Al par de bueyes cancinos Extrañando que su amada No saliera a recibirlo Debía de estar ocupada Dándole la cena al niño No acababa de pensar Escuchó el llanto de su hijo Corriendo llego al jacal Leyo en un papel escrito Te acabo de abandonar Ya no aguanto estar contigo Se ha ido con un maldito Había de estar entre sus brazos Llevando en la casa a su hijo Se fue a seguirle los pasos Con su pistola en el cinto Para matar la balazos Por una calle empedrada Entró el Cuatralbo a San Carlos Sabía que ahí lo encontraba Así le habían informado Tenía cuatro semanas Que había salido a buscarlo Tocó la puerta y le abrieron Preguntó por Nicanor Está en su cuarto No moleste por favor Hace un rato se metieron Y están haciendo el amor Llevando al niño en sus brazos Sacó su cuarenta y cinco Se escucharon los balazos En medio de muchos gritos Mateo va en su cuadralbo Huyendo de su delito Mateo va en su caballo Llevando a nancas a su hijo A las orillas del río Llevaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío Marcitaba su carita De todo aquel caserío Ella era la más bonita Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Y su amor se disputaban Por ella podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Rosita del río Llevando su cargamento Un hombre se le acercó Trayendo mal pensamiento Rosita del alma mía Le decía aquel ranchero Como esperaba este día Pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Debajo de aquel encino Que en ese lugar creció Aquel corvo campesino De Rosita se burló Luego la echó al remolino Y el río se la llevó En Reino Sata, Maunipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado ayer Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor y hacían uniforme Y al escuadrante cargaban En las cachas tenía su nombre Javier Peña Se llamaba Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza es recordarlo Que me canten Bárbaro del norte El corrido De Gerardo Recuerdo aquella mañana Hoy cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía Javier le decía al jefe Más de pronto Sonó una metralla Y a los dos Les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque al de él Quiero amarte Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza es recordarlo Que me canten Bárbaro del norte El corrido De Gerardo Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora Miren lo que ha sucedido Al sur Al sur de Alamo Sonora Dos puntos muy conocidos El cajón El cajón y huirocoa El cajón y huirocoa El cajón y huirocoa Tienen de amigo al potrero Judiciales federales Dicen que se siente feo Que al cruzar esos lugares Que se desenchina el cuero El dinero es muy bonito No se les puede negar Dicen los de huirocoa Nos pondremos a sembrar Un prohibido jardincito Que no sabe alivianar Los del cajón le contestan Le vamos a entrar también Nos traeremos del potrero Gente fuera de la ley Y aquí bien escondiditos Formaremos un verger Cuando el jardín ya está grande Que comenzaba a florear Llegaron los federales Que lo venían a tumbar Arrancan cincuenta hectáreas Y siguen buscando más Los dueños de la amapola No se podían consolar Al pobre del comisario Todos lo querían linchar Todos lo querían linchar La casa se la quemaron Pero él se pudo escapar Hay un dicho que es muy cierto Lo dijo la policía Tanto trabajo Tanto trabajo que dieron Pa' poderlos agarrar Pa' que de un momento a otro Los dejen en libertad Ya con esta me despido Por que cantar Por que cantar ya no puedo Este corrido es compuesto De huiroco al potrero Se los dedico con gusto A esos famosos gomeros Sin, te quedas por ti No hay nada Que no me acerque No hay nada 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 Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel le invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado A Juanita le desea Miguel No sea el mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho, Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo Un balazo también él se dio Por ver que hice el esfuerzo Y te vengo a saludar Y te compuse estos versos Y hoy te los vengo a cantar Hoy que en tus ojos me veo Madrecita consentida Te sano doy y te deseo Lo más mejor de la vida Mil flores de mayo te vengo a dejar Madrecita consentida Madrecita te amo y te vengo a cantar Si soy un ingrato me haces perdonar Guardar el recato y no te de olvidar Tu que me viste nacer Me diste tu amor entero Y juro que no ha de haber Otro amor tan verdadero Solamente tu mujer Solamente tu mujer Sabes que eres mi madre Por mi fe Por mi fe fue tu padecer Dios muchos años Dios muchos años te guarde Mil flores de mayo te vengo a dejar Madrecita te amo y te vengo a cantar Si soy un ingrato me haces perdonar Guardar el recato y no te de olvidar Voy a cantar un corrido De un hombre que fue minero Lo corrieron del trabajo Le robaron su dinero Por no darle los tres meses Lo criminaron ratero Este fue Tino Nevares El famoso barretero Mineral de Tayotitlán Mineral de Tayotitlán Del estado de Durango Y no conquistó a su gente Y se pagó por su mano Porque le había prometido Que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes Que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas Y no Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas Del general Jesús Arias Diciendo que se rindieran Porque si no los mataban Que la orden venía de arriba Para que los fusilaran Y no Nevares contesta Pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al culichi Le diste muerte a Gastelum Llevaste preso al gitano Que era mi fiel compañero Colmigo de las balazos Antes de ser prisionero Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Señora Cosala y otros lugares Donde quedaron regados Rebeldes y federales Donde se vieron los hechos De Florentino Nevares Y no escapó pa' la sierra En compañía de un compadre Llegaba Peña sonriente A donde había un fandango Decía no soy muy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años El tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Volví a mi vida cambiada Ya no me hallacan más daños Porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Soy Rosa San María Llegaron hoy Para Rosa María Llegaron hoy Sin duda la voz Solo de tus admiradores Con una cantita y palanca de amor Fue Rosas Para Rosa María Sí, Rosas San María Para Rosa María Que siempre se refirió Al viernes que venía La vi que sorreía Por el gusto que le dio Uy, yo, mi Dios El que la mando pilló Para decirle que la quiero Y te espero Una cita de amor Soy Rosa San María Llegaron hoy Para Rosa San María Llegaron hoy Sin duda la voz De los admiradores Con una cantita y palanca de amor Soy Rosa San María Para Rosa María Soy Rosa San María Para Rosa María Que siempre se refirió Al viernes que venía La vi que sorreía Por el gusto que le dio Oye, yo, mi Dios El que la mando pilló Para decirle que la quiero Y te espero Una cita de amor Oye, yo, mi Dios El que la mando pilló Para decirle que la quiero Y te espero Una cita de amor Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde A mi chata La vi enojada ¿Quién es ese tipo Que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Y a mi que me importa Que en tu casa No me quieras Y a mi que me importa Que nadie me pueda ver Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar Que quiero olvidar La traición de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Por ahí viene Chito Cano Oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alerta Quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas A matarlos ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel Porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse Cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse Hoy se encuentra en este pueblo Vayan cavando las tumbas De Pablo, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdone Por ser compadre de pila Por ser compadre de pila A la sierra de guerrero A la sierra de guerrero Tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando Su amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos Y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados Y no habrá quien los levanten Chico sigue su camino Va desafiando a la muerte Por Texas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado Soplones Chico Cano Ya volvió Chico Cano Ya sabrás Cuando me alejé De las noches de insomnio Y soledad Y suegras Cuando te deje Que mi amor Te hace falta Y sufrirás Que llores Que hacer Y llorar Entonces Cuando me pida Vas A buscarme Pero ya nunca Nunca Me encontrarás Ya sabrás Ya sabrás Ya sabrás Ya sabrás En esta vida No es lo mismo Que llores Que hacer llorar Entonces Cuando me pida Vas a buscarme Vas a buscarme Pero ya nunca 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 Me encontrarás Entonces Cuando me vieras A buscarme A buscarme Pero ya nunca 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 Gracias Gracias Ey yo Cuidado con mi palomo Muchacho Fíjate Fíjate Como lo llevas Porque tiene compromiso En el rancho De correr Cuatro carreras Llega la primer carrera Y por cierto Era de seis mil quinientos Pronto Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba Que hacer en esos momentos Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía mis besos Por suerte Para taparles a todos Les hicieron su llamado Y pa' pronto Yo le monto a mi palo Y los contrarios Gritaban diciendo Vas a perder todo, todo Al llegar a la media Ya me la pache Me agarró la delantera Y yo le tendí la cuarta Y palomo Y le gané la carrera Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me raja La cuarta ya ni les digo Que al cabo El caballo se llevaron Yo y mi palomo Yo y mi palomo Quedamos por cierto Que hasta ahí nos van a ser Unos hombres disgustados quedaron Disparando sus pistolas Matándome a mi palomo Yo herido Me les jugué de la bola Y en mi palomo Y en mi palomo Yo herido La su states Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.